Cuando Chao Chou iba viajando, acudió a entrevistarse con el maestro. El maestro se estaba lavando los pies. Chao Chou preguntó, ¿cuál era la idea del patriarca cuando vino del oeste? El maestro dijo, me estoy lavando los pies. Chao Chou se acercó e hizo como si se escuchara. Y el maestro dijo, bien, tiraré un segundo cazo de agua sucia. Con lo que Chao Chou se volvió y se marchó. Y respondió a lo que le esperaba. Bueno, pues que le va con una pregunta fundamental, trascendental. Bueno, era la idea del patriarca cuando vino del oeste. Y totalmente absurda. Con esta pregunta hace un montón de... Sí. Referida a Bodhidharma, me parece que... Sí, sí. ¿Y cuál es el significado? Siempre van con preguntas muy trascendentales. Cuando dices que es absurda, María, ¿es absurda porque no tienes respuesta o...? No, es que la pregunta misma ya es falseadora. Ah, vale. Que es puramente... Es puramente una elucubración, ¿no? No, una elucubración. Es un planteo desde la cotidianidad que quiere una respuesta que esté en la línea de la cotidianidad. Porque fíjate, ¿qué idea tenía el patriarca cuando vino del oeste...? Pero, chavales, no habéis entendido muy gran cosa, ¿no? No. Y entonces el otro dice, pues estoy lavando los pies. No le contesta a una pregunta... Que es falsa, está mal planteada. No se le puede dar respuesta razonable. Y si le hubiera pegado... Pues es posible que en otra ocasión le peguen... Sí, sería igual, ¿no? Me estoy lavando los pies. Bueno... De alguna manera, ¿tú crees que no es pegado diciendo me estoy lavando los pies? ¿Qué vienes con estas preguntas? Bueno, tampoco sabemos si el Chaguchou acabó entendiéndolo cuando se marchó. Puede ser que sí, que lo entendiera que había hecho. No da ninguna señal. No, pero ¿cómo lo...? Se volvió y se marchó, adiós. Claro, no le contesta para nada. No acepta ni la pregunta. No le acepta la pregunta. Esto es una manera de contestar muy eficaz. Esto no lo hemos hecho nunca. Yo no lo he practicado nunca. ¿Por qué? Pues cuando consideras que la pregunta es no pertinente... Pues claro, hasta está más que agudo para hacer esto. Pero sí que hacemos una cosa que es equivalente. Ah, pues... Quitártelo de encima. Sí, guapo, sí, eso, ¿sabes? Ah, ya. Vale. Lo quitas de encima. Bueno, pero... No lo iluminas, para entender. No le das... A usted tampoco. A usted tampoco. A usted se ha ido y está... Bueno. No le damos nada. No, pero ella está... A ver si lo ves. A ver si lo entiendes. Que no se trata de esto. Que no es ninguna pregunta. Con la respuesta tan... Claro, porque es un maestro. Fuera de lugar. Es un maestro. Entonces los otros van a preguntarle. O sea, que no lo ha... Bueno, me imagino que cualquier respuesta ya se lo toman como que algo me está diciendo. Es una enseñanza. Yo creo que aquí se lo quita del río. Bueno, también podría decir... Me estoy lavando los pies. Oye, es tan simple como que... Exactamente. Aquí, en este momento, y no sé qué, pues... Oye... ¿Tú crees que hay pista en este texto? Hombre, la pregunta es cuál era la idea del patriarca. No, es que no era ni el patriarca que vino del no sé qué con una idea. Es tonta, la pregunta es tonta, la verdad. Lo del segundo cazo de agua, y si el segundo cazo de agua, como dice la nota, es en relación a que lo primero, el otro cazo de agua ya me desmonta. Pero si no hubiera el segundo cazo de agua, al me estoy lavando los pies, pues aquello, bueno, pues transporto leña. De aquel otro joan, y recojo agua, transporto leña. Punto. Que me vengas con intenciones de patriarcas, ni narices. Estoy lavando los pies. Y no puede ser que el segundo cazo sea otra oportunidad. Claro, cuando pasamos de la nota, imaginemos lo que es el segundo cazo, sí. Bueno, porque él se quedó, a ver qué decía, ¿no? Se quedó allí para... Sí, a ver si... A ver si continuaba. A ver si me va a decir algo más ahora. Sí, vale, tiré un segundo cazo de agua, quizás me sigo lavando los pies. Te lo repito. Me sigo lavando los pies. Ya, pero yo creo que él, por la tónica de sus conversaciones, debe ser algo así como más bruto, en el sentido más, pienso yo, lo que dice María. Sí, sí, de que no... Por el estilo del señor. Lo responde y ya está. Gracias. 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 Gracias.